Bueno, hay que partir de la premisa basada en la experiencia internacional de que está enormemente infiltrada. Cuando la deuda pública crece injustificadamente en un 500, 1000% como sucedió en Coahuila y en otros estados mexicanos, todo fiscal, todo auditor que debería comenzar con una auditoría de la deuda, debe partir de la premisa de que la delincuencia organizada a través de sus redes políticas de mafiosos ha colocado deuda pública y tenés atenedores de deuda pública a través de empresas fachadas de la delincuencia organizada. Los controles bursátiles no cubren este problema. Las deudas de los estados pueden crecer sin que los controles bursátiles posean ningún tipo de monitoreo sobre ese crecimiento de la deuda. Pero ese es el aspecto financiero de control del lavado. Pero todo el aspecto de la economía real que abarca al otro 60 a 80% de las transacciones criminales en México es un vacío de estado. O sea, no hay regulaciones que impidan que hoy sigan transfiriéndose propiedades a través de escribanos usados por la delincuencia organizada, notarios usados por la delincuencia organizada, para transferir propiedades de víctimas inocentes a personeros de la delincuencia organizada, como hacían los Zetas, donde te iban a visitar y te decían, si no me escrituras esta propiedad mañana con este notario, con este escribano que te pongo acá, te asesinamos a toda tu familia. Y eso todo esto no se está investigando, porque lamentablemente el gobierno federal se niega a realizar investigaciones patrimoniales como las que yo les vengo recomendando junto a mi equipo, formado por policías franceses, alemanes y demás, que venimos recomendándoles que hagan minería de datos, que es un término técnico, minería de datos en los registros de la propiedad. Yo tuve reuniones con el procurador Murillo Caramba en su momento, el ex procurador, y con la procuradora Gómez sobre esto, y ambos me dieron la razón, y me ponen como ejemplo de que se tiene que hacer, pero después yo no veo acción, lamentablemente más allá del acuerdo de palabra que ellos me manifestaron, y quiero pensar que si ellos manifiestan un acuerdo en una reunión pública con sus funcionarios al lado, quiere decir que intentaron hacerlo y no los dejan hacerlo. La delincuencia organizada está presente en todos los países del mundo, pero cuando hay vacíos de Estado, la delincuencia organizada va a esos países porque tiene más canales de entrada, tiene más oportunidades de generar retornos. Y México es un país con muchas oportunidades para retornos mafiosos, retornos económicos mafiosos.